algunos aspectos de la economía. Los puntos que cuentan son el hecho que fundamentalmente yo me paso dos horas mínimo diarias, pero el problema es que para que la publicidad de algo hace falta 10.000 visitas mínimas diarias. Y yo que tengo un blog conocido en el sitio de Le Monde, estoy lejos, a veces las rebaso, pero con cierta regularidad, pero no en promedio. La publicidad no trae el dinero que yo quisiera. Hubo crisis muy interesante en el verano del año pasado, hubo uno o dos blogueros que se murieron en Estados Unidos y muchos que renunciaron, el más conocido siendo Jason Calcanis, diciendo ya no se puede, yo voy a hacer otra cosa, voy a hacer Twitter o cosas por el estilo. Mi conclusión es que planteados en términos sencillos, económicos sencillos, bloguear es absurdo. Y tienen que tener claro que el modelo económico del blog no se ha encontrado. Ahora bien, no se aplica a todo el mundo, no está así y hay que seguir indagando más. Hay un blog conocido que es el de Scoblizer, de Robert Scobble. Robert Scobble es un tipo que tiene mucho éxito, tiene millones de seguidores en Facebook y entonces este tipo sí tiene éxito y eso es lo que se llama el grupo A, hay otros como él, pero es muy difícil llegar a esto. Otro caso en el cual puede tener éxito económico, eso es una señora de origen estadounidense que vive en Suiza, que no es periodista, que se apasionó por la tecnología, por los blogs, creó su blog y entonces es un blog textually.org que es sobre la telefonía celular, múltiples cosas. Como es un blog de nicho y que es un blog de producto, la rentabilidad de la publicidad es extremadamente alta. Ella gana algo que corresponde a un salario en base a muchas horas de trabajo diario y gracias al hecho que es un blog especializado y ella tiene mucho talento. Otro gasto, otra forma de hacerla, como dicen en México, es la gente que tiene salario por parte de una institución. Entonces Andrew Sullivan es uno de los bloggers más conocidos, tiene un contrato con The Atlantic y recibe dinero, no sé cuánto, pero recibe dinero. Ahora, una última cosa que es muy importante es que hay blogs que se llaman blogs en la mayoría de los análisis, pero yo considero que no son blogs, son empresas de medios que usan la tecnología del blog. Es el caso de TechCrunch, hay muchos así, es el caso de TechCrunch, es una empresa y solamente usa la tecnología, pero es una empresa, paga la gente, la paga mal y no acepto yo calificarlos de blogueros. Yo entendí a tiempo que si las empresas de medios deben cambiar de modelo económico, pues yo también. Entonces, hoy en día yo gano tanto dinero hablando como escribiendo. Quiere decir que yo funciono, y es el último punto, sobre la noción de la economía de la reputación, básicamente hay que entender que un bloguero es un freelance, un independiente, y que un independiente es una pequeña empresa. Y entonces el modelo económico que maneja no es solamente del salario periodístico, es de las prestaciones, por ejemplo, todos los que tienen blog, que hablan de medios, pueden dar talleres de formación o cosas así. Yo veo que no quisimos que el curso fuera dedicado a eso, pero hay una razón para hacerlo es que podemos vender nuestros servicios y podemos dar conferencias o llegar a ser reconocidos como especialistas de un tema. Si yo tomo, por ejemplo, los que hablan de cultura, los que hablan de medio ambiente, pues pueden llegar a ser reconocidos como expertos, imponerse gracias a su reputación como expertos, y ser invitados a dar charlas, conferencias y cursos y ganarse la vida así. Entonces no hay que limitar, para resumir, la economía directa del blog no funciona hoy en día, salvo casos excepcionales que yo mencioné, o raros que yo mencioné, pero hay una economía de la reputación y la medida de la economía de la reputación para simplificar, o indicio de la reputación es el número de páginas que tiene su nombre en Google. Yo tengo dos sistemas, este que es Search Cloudlet, que básicamente es un sistema que agrupa los resultados, yo lo puedo eliminar o lo puedo agregar, es el plus o el minus del Google de manera automática, y yo veo muy rápidamente cuáles son los elementos o por dónde tengo que ir. Entonces, obviamente, rojas es algo importante, Renata, Cabrales y Rojas, y ahí yo veo Facebook, Newsroom, etc., Colombia, ya me estoy acercando. Otra cosa que es extraordinariamente útil, y los dos trabajan juntos, si yo hago, yo tengo siempre como tecnología, como hábito, hacer clic derecho y abrir en una nueva pestaña, se hace un programa que se llama Surf Canyon, se abren selecciones que van a buscar adentro, ustedes ven página 2, página 3, página 2, que es decir, en vez de limitarse a los resultados de la primera página, interpreta mi clic sobre un enlace como un voto a favor de ese enlace, y me va a buscar resultados más atrás que se acercan a lo que yo estoy buscando. Entonces, Surf Canyon es el segundo, Search Cloudlet es el primero, esas dos herramientas son plugins de Firefox, y te los aconsejo mucho. Dos blogs que a mí me gustan, yo escogí un blog temático, que es el de Luis Bassett, que es uno de los subdirectores del país, y me gusta mucho, es un blog de periodista muy serio, sobre temas de relaciones internacionales, es un blog muy bien hecho, mi comentario se vería que hace párrafos, por lo menos párrafos muy grandes, como lo hacen cuando escriben en papel, pero en fin, es un blog que les aconsejo mucho, se aprende muchas cosas, es un señor de mucha calidad, y el blog personal que yo pongo, no al institucional, sobre a lo que una persona, Andreas Clout, que les mostré al principio, Aníbal Blog, me encanta la forma en la cual este periodista, The Economist, habla de varios temas, y lo que es interesante es mirar como en esta nube de tags, como hay un número limitado de temas, pero no es un solo tema, cinco preguntas, a las cuales quisiera que tuvieran una respuesta, pero puede ser la respuesta que quieran, la primera es, ¿qué tipo de periodismo hago a través de mi blog? La segunda es, si hago un blog, ¿cómo puedo mejorar mis elementos, escritura, herramientas, usabilidad, presentación? La cuarta, ¿cómo manejo las conversaciones? Y la quinta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ganar dinero, conseguir empleo, mejorar reputación? Lo que sea, ustedes hacen lo que quieran. Básicamente, no estoy diciendo que hay una respuesta buena para cada una de esas preguntas, sino que ustedes escogen la respuesta que quieran. La respuesta no está en la tecnología, quiero decir que un blog es una cosa de expresión, que la tecnología ayuda, pero no van a resolver todo poniendo YouTube. No hay solución en la tecnología. Ustedes tienen algo que decir, lo dicen por teléfono, lo dicen por carta, lo dicen en sus artículos, escriben una novela, todas las tecnologías se pueden utilizar. Lo que cuenta es lo que quieren decir, lo que quieren lograr, y no hay que privilegiar, pasar la tecnología antes de lo que uno tiene que decir, una tiene que decir, sino entender su voz, encontrar la manera de expresarse, y entonces después buscar la tecnología que conviene. Y yo creo, y es algo fundamental, el decir que no a ciertas cosas en materia de tecnología, es una forma, y una de las formas indispensables de la apropiación. Yo no acepto todo porque existe, yo no hago todo lo que la tecnología me permite hacer, escojo lo que me permite expresarme lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.